Ella quiere que la prenda y estoy desacatado Y lo de mi coro todito andamos ligado Ella está haciendo señas y yo estoy computado Quiere que le dé una vuelta en el honda y quedado Yo quiero prenderla Yo quiero prenderla Yo quiero prenderla Yo quiero prenderla Prendela, prendela, prendela Prendela, 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 prendela Prendela, 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 prendela Prendela, 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 prendela Bajando pila, con la batería agotada Los que están pa' quitando no lo veo donde están De tanto cuarto la cartera siempre se me rompe Y en Caribe Sprintero se sabe en mi nombre Quiero prender, ese tipo de mano es Lorca Rizzo Me guarda con Torra, si ella entra fue porque quiso La tengo con el sueño que me brega y que me frizo Y le gusta un pana mío que anda con dos mellizos Fuimos pa'l baño, me di una brecha y lo tenía lindo El marido lo tiene como un tanto de tamarindo Dijo que le gusta mi flow que siempre bajó diferente Y yo ando con dos pana que le gusta maravilla Prendela, 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 prendela Yo quiero prendela, 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 prendela Yo quiero prendela, me desacato y me bebo un tequila Si la agarro y la descargo como una pila Hay pilas de palomos que me quieren montar pilas Pero son tantos, tantos que no caben en la fila Y ya nada, andamos con J.B. que la parada Andamos con una tola loquitos por disparar Con cien miles los bolsillos esperando pa' vacilar El nombre de los envidiosos yo me voy a desacatar Y si aparece una mala yo, me la voy a robar No hay malo con una cabra, esperándote a que te abra Tú me das la luz y te dejo el pozo y yo ni de agua Lo hacemos por tus platos, lo hacemos volando en power Yo estoy decidido, vamos al juego y dejé Yo quiero prenderla 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 Prendela Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela, prendela Prendela, prendela, prendela Yo corro con mi valor y un trolo en mujeres malas Una negra en la cintura que estoy loco por sobala Un coro de bota humo pa' prendela y pa' fumarla Yo también pasa la vaina, ven que yo quiero matarla Hace mucho pa' gente, esto es pa' gente bacana Un robo rojo vivo que lo traigo de la NASA Para ya ver su ratillo y pa' bula va la grasa No me habré de compromiso a todas le rompo su baila Prendela Yo quiero prendela Prendela Prendela, prendela 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 El doping que lo que De los acol Dos Republic Y hay el ratillo de este lao El que no viste cookie Dos productores Que la liga esta matando JP en la casa Y niños controlando Dímelo boricua Pitico suero Team peluche El comandante Sánchez Los fresh Que lo que Los rebeldes del bambo Raw Jimbo Flow Miguel Cartier Chori Suzuki Cutter Blow Vigor Los voladores Jordi Mato Eterling Guerrero El Suna 03 Joe Villano Mami Gabi Se aquí a Michelle Que mía Pro de gente más Villa Duarte City Yo quiero prendela Prendela Yo quiero prendela La 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 La